Estamos muy próximos a comenzar el plan de asfalto. Vamos a debutar con la avenida Flandes en Jaure, que el 25 de enero está planificado comenzar. Luego vamos a seguir con Sor Josefina y con todas las cuadras de asfalto comprometidas. Estamos avanzando en el pliego de licitación de la terminal de ómnibus de Luján. Estamos avanzando en las licitaciones también de los accesos a nuestra ciudad. Ya está la empresa ganadora de la etapa 3 y 4 de Pueblo Nuevo. En el día de ayer se abrieron los sobres, quedó la empresa ganadora. Así que esperamos a que en unas semanas recomiencen la etapa 3 en Pueblo Nuevo como para ir acercándonos a la conexión de los beneficiarios, que va a ser la etapa final. Muchísimas obras, muchísimas obras como hacía mucho tiempo no teníamos. Estamos también tratando de cerrar el contrato para hacer las seis plazas que también fueron anunciadas. Bueno, avanzando, avanzando mucho con mucha obra. Con el Arroyo Lanuce, que lo estamos llevando adelante con personal y maquinaria municipal que se incorporó a partir de la donación de Medio Ambiente de Nación de maquinaria pesada. Bueno, avanzando en varios frentes, Juan. Estuviste hablando con vecinos de allí, de Villa Flandria Sur. ¿Qué dijeron sobre esta noticia? Ah, bueno, muy contentos, muy contentos. Imaginate que realmente está detonada Flandes. Hay más baches que zonas enteras. Así que, bueno, mucha expectativa, mucha ilusión por que Jaure y Flandria Sur recupere ese esplendor de la avenida Flandes con esa línea de palmeras washingtonianas, pero esta vez enmarcados en una carpeta nueva de asfalto que permita recuperar el esplendor que supo tener. Sí, sin duda, de aquel visionario belga, ¿no? Don Julio que hizo un pueblo prácticamente. Esas palmeras se las debemos a él. Y sí, sí, vos sabés que son costosísimas. Cada ejemplar de las palmeras washingtonianas, estamos hablando de miles y miles y miles de dólares. Es una inversión muy grande. Realmente visten, embellecen, le dan un marco estructural imponente. Así que hay que cuidarlas. Por eso digo, ya que tenemos el recurso, pongámoslo en valor para que lo puedan disfrutar todas las vecinas y vecinos de Villa Flandria Sur y todos los lujanenses también.